A continuación, las 200 razones por las cuales la Organización Ecodemocracia extraditaría al Secretariado de las FARC el 7 de agosto del año 2018. Ciudadanos colombianos, desde el año 2014 la Organización Ecodemocracia ha buscado eliminar al máximo el poder político asociado a las instituciones. Este año, por primera vez, la organización propone una candidatura presidencial. Ante la posibilidad de que se establezca una nueva jerarquía institucional en Colombia en el próximo periodo y sin perjuicio de la agenda programática principal de ecodemocracia, el movimiento establece en su documento base el compromiso inmediato y restricto de extraditar o proceder a tomar medidas dominadoras inmediatas con fines a la extradición, sin ningún tipo de consideración de tiempo o de contexto político, conforme a los términos del derecho internacional y a los acuerdos adquiridos por el Estado colombiano en la materia, sin perjuicio de los demás puntos de la agenda programática del movimiento, como medida obligatoria e irreversible en el ejercicio de gobierno y como política de urgencia para el ejercicio de gobierno mismo, a miembros del Secretario de los Grupos Narcotraficantes que en la actualidad planean especular sobre escenarios de modificación de la arquitectura política, democrática, de flujos de poder institucionalizado, marco constitucional potencial, contexto cultural y de Estado del país. Conforme a los términos de este documento y como medida informativa a continuación, se exponen las 200 razones por las cuales ecodemocracia ejecutaría esa decisión a partir del 7 de agosto del año 2018. Razones legales. Primero, porque jurídicamente su permanencia en Colombia persigue una invención legal no existente, consistente en buscar hacer escapar a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional violaciones explícitas a los convenios de Ginebra de 1949, lo que no es posible. Segundo, porque sus crímenes no prescriben y cualquier administración sabe que su presencia en el Congreso es un instrumento que simbólicamente y bajo presión civil les hace poseer inmunidad doméstica temporal más no internacional. Tres, porque su permanencia en el Congreso incrementa necesariamente las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos, con el que se tienen relaciones de codependencia política y económica permanente. Cuatro, porque a pesar de la visita de jueces de la Corte Penal Internacional, su situación legal es altamente inestable, dentro y fuera del territorio, y tarde o temprano pueden ser requeridos por la comisión de delitos de lesa humanidad de la Corte. Quinto, porque las instituciones colombianas tienen superiores prioridades en el ejercicio del gobierno a ocuparse de ser refugio jurídico de sujetos de derecho que han cometido crímenes de lesa humanidad probados. Seis, porque los jueces colombianos tienen superiores prioridades a contener fuera del marco legal del país que han cometido crímenes de lesa humanidad. Siete, porque la Constitución colombiana y la Corte Constitucional tienen mayores urgencias que generar mecanismos de protección supranacional a culpables de delitos de lesa humanidad. Ocho, porque desde la teoría del Estado y en el marco del derecho internacional el Acuerdo de La Habana no obliga ni a la comunidad internacional ni al Estado colombiano. Nueve, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias son sujetos de derecho internacional público. Diez, porque en su calidad ajena al marco legal de las jurisdicciones ordinarios, ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias son sujetos de derecho internacional privado. Once, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias tienen la capacidad de celebrar tratados internacionales. Doce, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias tienen la capacidad de celebrar acuerdos vinculantes con estados reconocidos por otros estados. Trece, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias son sujetos jurídicos transnacionales. Catorce, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias tienen la capacidad de definir el marco de acción de las próximas décadas de los jueces de la Corte Penal Internacional. Quince, porque ni las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga, ni las denominadas disidencias tienen inmunidad para no obligarse por el artículo tercero común a los convenios de Ginebra. Dieciséis, porque ni los convenios de Ginebra, ni sus protocolos adicionales contemplan formatos de inmunidad a las FARC, ni los paramilitares, ni las BACRIM, ni el EPL, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, ni los carteles de la droga. Diecisiete, porque en el marco del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC son imputables por violación sistemática general del artículo tercero común a los convenios de Ginebra. Dieciocho, porque en el marco del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC, así como los cabecillas de las antiguas facciones del paramilitares y las disidencias en territorio doméstico, son imputables de manera imprescriptible por cometer sistemáticamente, cito, atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, lo que imposibilita a la luz del derecho su libertad de libre tránsito. Diecinueve, porque en el marco del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC son imputables de manera imprescriptible por cometer sistemáticamente los delitos de toma de rehenes, lo que impide su libertad de libre tránsito. Veinte, porque en el marco del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC son imputables de manera imprescriptible por cometer sistemáticamente atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, documentados copiosamente ante autoridades nacionales y extranjeras, lo que imposibilita su libertad de libre tránsito. Veintiuno, porque en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC son imputables de manera imprescriptible por cometer sistemáticamente, cito, condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados, lo que imposibilita su libertad y libre tránsito. Veintidós, porque en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC son imputables de manera imprescriptible por violar sistemáticamente el numeral cuarto del artículo tercero común a los convenios de Ginebra, al atacar con fines destructivos y homicidas intencionalmente, caravanas o convoyes pertenecientes a organismos humanitarios imparciales tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que imposibilita su libertad y libre tránsito. Veintitrés, porque en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC carecen de ningún estatuto jurídico aplicable y que les permita ser parte legítima de acuerdos especiales comunes a los convenios de Ginebra. Veinticuatro, porque en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, los cabecillas de las FARC no ejercen ninguna labor de resistencia regular contra una invasión de país externo. Por tanto, no los cubre la calidad de ser grupo armado legítimo, regular, legal o reconocido por los demás estados del sistema internacional. Veinticinco, por haber violado sistemática, intencional y premeditadamente los tratados de derecho internacional que prohíben taxativamente las prácticas de reclutamiento infantil. Veintiséis, por la multitud de requerimientos judiciales que deben ser resueltos y que sobre ellos pesan el sistema judicial colombiano, incluida la Fiscalía General de la Nación, jueces superiores promiscuos y de orden público. Veintisiete, por la multitud de requerimientos judiciales que deben ser resueltos y que sobre ellos pesan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veintiocho, por la multitud de requerimientos judiciales que deben ser resueltos y que sobre ellos pesan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veintinueve, por la multitud de requerimientos judiciales que deben ser resueltos y que sobre ellos pesan en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Veintinueve, porque el narcotráfico no es un delito conexo a la política ni amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad conforme al Derecho Doméstico Internacional. Treinta, porque el secuestro no es un delito conexo a la acción política ni amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad conforme al Derecho Doméstico Internacional. Treinta y uno, porque la extorsión no es un delito conexo a la acción política ni amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad conforme al Derecho Doméstico Internacional. Treinta y dos, porque el homicidio en masa no es un delito conexo a la acción política ni amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad conforme al Derecho Doméstico Internacional. Treinta y tres, porque el gobierno de Colombia carece de injerencia sobre las órdenes de captura internacionales que recaen sobre el Secretariado de las FARC y otra decisión implica un daño diplomático de fondo. Treinta y cuatro, porque el acceso carnal violento no es un delito conexo a la acción política ni amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad conforme al Derecho Doméstico e Internacional. Treinta y cinco, porque los hechos registrados por la Fiscalía como graves crímenes de guerra configurados en el marco del Derecho Internacional no son amnistiables, ni pueden recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Treinta y seis, porque la práctica de ejecuciones extrajudiciales como vocación sistémica del Grupo FARC en el marco del Derecho Internacional no es amnistiable, ni pueden recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Treinta y siete, porque la tortura como vocación sistémica del Grupo FARC en el marco del Derecho Internacional no es amnistiable, ni pueden recibir indulto por pertenecer a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Treinta y ocho, porque la desaparición forzada como vocación sistémica del Grupo FARC en el marco del derecho internacional no es amnistiable, ni puede recibir indulto por pertenecer a la comisión de delitos de lesa humanidad. 39. Porque los acuerdos que hayan firmado con los representantes de la actual administración no se enmarcan en el contexto jurisdiccional de parte legítima establecido en los Estatutos de Roma, y por ende, bajo ninguna figura, estarán posibilitados en el marco del derecho internacional en modificar la legislación o regulación que establece la creación de la Corte Penal Internacional. 40. Porque conforme al artículo 5º del Estatuto de Roma, sus acciones de educación sistémica se enmarcan en la competencia de la Corte Penal Internacional, en referencia al crimen de genocidio, entendido taxativamente como matanza de miembros en grupo o de un grupo específico. 41. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 42. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 43. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 44. Porque conforme al artículo 5º del Estatuto de Roma, sus acciones de educación sistémica se enmarcan en la competencia de la Corte Penal Internacional, en referencia a la comisión de crímenes de lesa humanidad en general. 45. Porque conforme al artículo 5º del Estatuto de Roma, sus acciones de educación sistémica se enmarcan en la competencia de la Corte Penal Internacional, en referencia a la comisión de crímenes de guerra en general. 46. Porque conforme al artículo 7º del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas del delito de asesinato. 47. Porque conforme al artículo 7º del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de exterminio. En concreto, conforme a la ley, el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, familias, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. 48. Porque conforme al artículo 7º del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de traslado forzoso de población. Entendido en Colombia con el nombre de desplazamiento forzado, lo que imposibilita su libertad y libre tránsito. 49. Porque conforme al artículo 7º apartado del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional y derecho internacional humanitario. 50. Porque conforme al artículo 7º apartado F del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de tortura, lo que imposibilita su libertad y libre tránsito. 51. Porque conforme al artículo 7º apartado J del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable y de carácter sistemático. 52. Porque conforme al artículo 7º apartado H del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género definidos en el párrafo III, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. 53. Porque conforme al artículo 7º apartado H del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas o sistemáticas de actos inhumanos de carácter similar, que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, lo que imposibilita su libertad y libre tránsito. 54. Porque conforme al artículo 8º, numeral 2º del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas de destrucción y apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente, y por ende, son competencia inmediata de la Corte Penal Internacional en calidad de violación grave de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 55. Porque conforme al artículo 8º, numeral 2º del Estatuto de Roma, sus acciones de vocación originaria, en lo concerniente a las acciones de crímenes de guerra, incurren históricamente en prácticas intencionales, metódicas y sistemáticas, de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. 56. De dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, es decir, en bienes que no son objetivos militares. 57. De dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles, con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados. 58. De lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales debidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea. 59. De atacar o bombardear por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares. 60. De causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción. 61. De utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra y causar así la muerte o lesiones graves. 62. De dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficiencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares. 63. De someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud. 64. De matar o herir a traición a personas pertenecientes a la Nación o al Ejército. 65. De declarar que no se hará cuartel. 66. De destruir o apoderarse de bienes del enemigo a menos que las necesidades de guerra lo hagan imperativo. 67. De declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga. 68. De saquear una ciudad o una plaza incluso cuando es tomada por asalto. 69. De emplear veneno o armas envenenadas. 70. De emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos. 71. De emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones. 72. Culpables de emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que por su propia naturaleza causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo de este estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que sobre el particular figuran en los artículos 121 y 123. 73. De cometer atentados contra la dignidad personal especialmente en los tratos humillantes y degradantes. 74. De cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, también definidos en el apartado F del párrafo 2 del artículo 7, incluidos esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los convenios de Ginebra. 75. De utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares. 76. De dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional. 77. De hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los convenios de Ginebra. 78. De reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, lo que automáticamente imposibilita su libertad de libre tránsito. 79. Porque conforme al Estatuto de Roma y a diferencia de cualquier Estado-Nación, las FARC carece de ningún poder de interpretación sobre el mismo articulado del Estatuto que le permita en la actualidad, o en un plazo de tiempo razonable, modificar los Estatutos para adaptar una interpretación distinta a la que está establecida en sus artículos 6º, 7º y 8º. 80. Porque conforme al Estatuto de Roma, y a diferencia de cualquier Estado-Nación, el Grupo FARC carece de ningún poder de enmienda sobre las normas del Estatuto, ni son magistrados ni fiscales que puedan en un escenario razonable dominar mayorías de dos tercios de los Estados miembros. 81. Porque a diferencia de las interpretaciones del Grupo FARC y de la actual Administración, conforme al derecho internacional y en consonancia con el Estatuto de Roma, el documento firmado en La Habana no es válido para excluirse de la persecución de la Corte en lo concerniente a la remisión de una situación por un Estado-parte. Y por ello, todo Estado-parte podrá remitir al fiscal una situación en que se sospeche la comisión de uno o varios crímenes de competencia histórica de la Corte, y pedir al fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si ha de acusar la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. 82. Porque a diferencia de las interpretaciones de las FARC y de la actual Administración, en cualquier momento futuro, el fiscal de la Corte Penal Internacional podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de competencia de la misma Corte. 83. Porque a diferencia de las interpretaciones del Grupo FARC y de la actual Administración, en cualquier momento futuro, cualquier fiscal de la Corte Penal Internacional, si llegara a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. En consonancia, adicionalmente las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba. 84. Porque a diferencia de las interpretaciones del Grupo FARC y de la actual Administración, en cualquier momento futuro, si tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y a la admisibilidad de la causa. 85. Porque a diferencia de las interpretaciones de las FARC y de la actual Administración, en cualquier momento futuro la negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación, lo que pone a cualquier gobierno colombiano futuro en una situación potencialmente ilegal, inconveniente, innecesaria e inaceptable. 86. Porque los numerosos antecedentes registrados por las FARC configuran fundamentos razonables para comenzar una investigación, o que el fiscal de la Corte inicie una investigación en virtud de los artículos 13c y 15 de oficio. 87. Porque los hechos conocidos el 15 de febrero del año de 1996, con 11 víctimas mortales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Carepa, Antioquia, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretariado del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 88. Porque los hechos conocidos el 5 de mayo del año 1996, con 16 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Turbo, Antioquia, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretariado del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 89. Porque los hechos conocidos el 14 de marzo del año de 1996, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Sucre, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 90. Porque los hechos conocidos el 30 de agosto del año de 1996, con 28 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las delicias, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 91. Porque los hechos conocidos el 27 de febrero de 1997, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en apartado de Antioquia, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 92. Porque los hechos conocidos el 21 de diciembre del año de 1997, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Patascoy, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 93. Porque los hechos conocidos el 3 de marzo de 1998, con 65 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en San Vicente del Caguán, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo en la categoría de genocidio, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 94. Porque los hechos conocidos el 17 de marzo de 1998, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Putumayo, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 95. Porque los hechos conocidos el 3 de agosto de 1998, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Miraflores, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 96. Porque los hechos conocidos el 28 de noviembre de 1998, con 20 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Miraflores, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 97. Porque los hechos conocidos el 2 de noviembre de 1998, con 20 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en tierra alta, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, en la categoría de genocidio, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 98. Porque los hechos conocidos el 2 de junio de 1999, con 12 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Barranca Bermeja, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 99. Porque los hechos conocidos el 15 de junio de 1999, con 13 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la región de Puerto Rico, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 100. Porque los hechos conocidos el 4 de junio del 2000, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Bolívar, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 101. Porque los hechos conocidos el 7 de octubre del 2000, con 13 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Cajibío, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 102. Porque los hechos conocidos el 29 de diciembre del 2000, con 7 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Puerto Rico, Caquetá, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 103. Porque los hechos conocidos el 15 de abril del 2001, con 19 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Tarazá, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 104. Porque los hechos conocidos el 22 de mayo del 2001, con 24 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, también en Tarazá, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo en calidad de genocidio, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 105. Porque los hechos conocidos el 14 de diciembre del 2001, con 25 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Tarazá, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 106. Porque los hechos conocidos el 7 de abril del 2002, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Villavicencio, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 107. Porque los hechos conocidos el 11 de abril del 2002, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Valle, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 108. Porque los hechos conocidos el 26 de abril del 2002, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en apartado, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 109. Porque los hechos conocidos el 2 de mayo del 2002, con 79 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en apartado, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, en la categoría de genocidio, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 110. Porque los hechos conocidos el 16 de enero del 2003, con 17 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la atopiada, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 111. Porque los hechos conocidos el 7 de febrero del 2003, con 36 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la ciudad de Bogotá, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 112. Porque los hechos conocidos el 5 de mayo del 2003, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Urrao, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 113. Porque los hechos conocidos el 28 de septiembre del 2003, con 15 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Florencia, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 114. Porque los hechos conocidos el 15 de junio de 2004, con 34 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Gavarra, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 115. Porque los hechos conocidos el 24 de septiembre de 2004, con 14 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Valdivia, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 116. Porque los hechos conocidos el 31 de diciembre del año 2004, con 16 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en TAME, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 117. Porque los hechos conocidos el 24 de mayo del 2005, con 7 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Puerto Rico, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 118. Porque los hechos conocidos el 27 de febrero del 2006, con 9 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Guilán, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 119. Porque los hechos conocidos el 18 de junio de 2007, con 11 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Cumbicara, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 120. Porque los hechos conocidos el 4 de febrero del 2009, con 13 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el municipio de Bárbacoas, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo en la categoría de genocidio, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 121. Porque los hechos conocidos el 1 de septiembre del año 2010, con 14 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Doncello, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 122. Porque los hechos conocidos el 21 de octubre del 2011, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Tumaco, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 123. Porque los hechos conocidos el 22 de octubre del 2001, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Arauca, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 124. Porque los hechos conocidos el 17 de marzo de 2012, con 10 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Arauca, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 125. Porque los hechos conocidos el 21 de mayo del 2012, con 12 víctimas fatales, imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Maicao, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 126. Porque los hechos conocidos el 20 de julio del 2013, con 15 víctimas fatales, imputados a la organización, contemplados en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la vía TAME-FORTUL, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 127. Porque los hechos conocidos el 24 de agosto del año 2013, con 14 víctimas fatales imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en TAME-FORTUL, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. 128. Porque los hechos conocidos el 15 de abril del 2015, con 11 víctimas fatales, imputados a la organización, contemplados en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Buenos Aires-Cauca, figuran como parte de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad del Secretario del Grupo, y no son prescriptibles ni atribuibles al delito de rebelión. Razones políticas. 129. Porque corpoderizan los elementos de mayor peligrosidad de la vulnerable estructura de control y seguridad del Estado colombiano contemporáneo. 130. Porque lo establece el sentido común y el instinto de autoconservación de una sociedad educada. 131. Porque de no aceptar su extradición incurren técnicamente de nuevo en un acto de extorsión contemplado por el Código Penal de Colombia. 132. Porque gozan de una posición militar y estratégica excepcional para instrumentalizar políticamente las actuales 192.000 hectáreas de cultivos de coca. 133. Porque es una consecuencia directa de la interpretación del Código Penal y los tratados internacionales en materia de extradición de Colombia con los Estados Unidos. 134. Porque su extradición es justificada pedagógicamente para la ciudadanía y con el presente documento se anteponen los hechos a estrategias publicitarias de estos grupos que buscarán incorporarse en el imaginario colectivo en los meses por venir. 135. Porque sobre ellos pesa una orden de captura internacional validada en notificación roja activa de la Interpol. 136. Porque junto con los cabecillas del paramilitarismo representan los más volubles elementos del crimen hemisférico y su presencia en el territorio involucra un peligro inminente e innecesario. 137. Porque su presencia en el territorio ejemplifica un acto de inevitable intimidación permanente a las víctimas. 138. Porque su racionalidad implica la existencia de un riesgo oculto en el voluble orden público colombiano. 139. Porque en materia de reciprocidad merecen exactamente el mismo destino de los cabecillas del paramilitarismo. 140. Porque de no ser extraditados, normalizarían en el imaginario colectivo sus actos como actos distintos a los cometidos por los paramilitares y a la luz del derecho, el análisis político, fáctico y la investigación criminal son iguales. 141. Porque una sociedad decente no debe bajo ninguna consideración aceptar la normalización de comandancias terroristas en espacios de poder político. 142. Porque una sociedad decente no debe bajo ninguna consideración aceptar la normalización de comandancias terroristas en espacios de poder institucional. 143. Porque su presencia en Colombia y dentro del marco institucional afecta irremediablemente cultural y éticamente las nuevas generaciones de colombianos. 144. Porque su presencia dentro del territorio en condiciones de impunidad divide innecesariamente a la sociedad civil colombiana. 145. Porque la justicia norteamericana puede reconsiderar con sus declaraciones en cortes de los Estados Unidos el necesario respaldo económico a Colombia para reiniciar domésticamente procesos de erradicación manual y aérea de cultivos ilícitos. 146. Porque sus construcciones normativas son incompatibles con sus antecedentes biográficos y por ende su racionalidad puede ser tipificada como criminal viviendo en la legalidad. 147. Porque sobre estos pesan delitos de desahumanidad no prescriptibles en el ámbito del derecho doméstico de acuerdo a la legislación y la constitución de 1991. 148. Porque su salida del país facilitaría la incorporación de necesarias reformas políticas en una administración entrante. 149. Porque su presencia da un mensaje contradictorio a la ciudadanía repitiendo la historia de impunidad del grupo N19 en el imaginario de la población. 159. Porque su salida del país en condiciones extraditables abre la puerta para eliminar derechos políticos potenciales con carácter retroactivos de personas que en el futuro puedan incurrir en actos terroristas. 151. Porque su salida genera condiciones de simetría para actores políticos colombianos que ejercen la política desde la legalidad. 152. Porque su extradición mandaría el mensaje correcto a los mercados internacionales en un momento crítico de la economía colombiana y global. 153. Porque su extradición impediría el quiebre constitucional de la rama legislativa impuesto por los acuerdos o los documentos de la BAN entre el actual mandatario y el grupo FARC. 154. Porque su presencia legítima política y parlamentariamente la presencia de Raúl Castro en diplomacia internacional con Cuba. 156. Porque así no lo manifiesten, son un satélite de Cuba y Venezuela en el Congreso de Colombia. 157. Porque de no ser extraditadas, son un satélite de las disidencias en el Congreso de Colombia. 158. Porque de no ser extraditados, son un satélite de narcotráfico en el Congreso de Colombia. 159. Porque de no ser extraditados, se normalizarían desde el Congreso como actores distintos al paramilitarismo. 160. Porque bajo la legislación nacional, su presencia en el Congreso es ilegal. 162. Porque aprovecharían la impunidad para lavar las acciones de disidencias como brazo armado de ellas en el Congreso. 163. Porque su presencia normalizaría el manejo parcializado de los medios de comunicación que la diferencia del paramilitarismo siendo fácticamente lo mismo. 164. Porque de no ser extraditados, se convierten automáticamente en un indicador de degradación institucional de Colombia en el contexto global. 165. Porque su sola presencia supraconstitucional en el Congreso significa un retroceso institucional que precede incluso la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso a la vez en Santa Fe, Bogotá, desde 1811. 166. Porque su naturaleza supraconstitucional en el Parlamento ubica sus derechos jurídicos por encima de los derechos jurídicos de los ciudadanos colombianos. 167. Porque su naturaleza supraconstitucional en el Parlamento ubica sus derechos políticos por encima de los derechos políticos de los ciudadanos colombianos. 168. Porque su no extradición es una humillación a familiares de las víctimas. 169. Porque su no extradición fortalece las aspiraciones totalitaristas de regímenes comunistas presidenciales en el continente. 170. Porque por sanidad cognitiva y cultural del debate público, se demanda en la cúpula de las FARC un tratamiento proporcional al que se le dio a los cabecillas del terrorismo paramilitar. 161. Porque su extradición implica una nueva victoria para la fuerza pública colombiana y para el país contra el terrorismo desde la extradición de los denominados grupos de autodefensa paramilitares. 172. Porque los beneficios que le quiere otorgar el gobierno son técnicamente el pago de una extorsión. 173. Porque ceder ante la intimidación implica dominación institucional de la ilegalidad y por ende un retroceso en el componente moral del país. 174. Porque la Fiscalía debe ajustarse a sus obligaciones e impedir la impunidad de las sentencias por actos contemplados en la Corte Europea de Derechos Humanos como terroristas que pesan sobre el secretariado. 175. Porque la presencia en las instituciones colombianas configura un escenario de parainstitucionalidad de actores contemplados en la Corte Europea de Derechos Humanos como terroristas. 176. Porque la inexistencia de mecanismos efectivos de presión les ha permitido no entregar a los menores de edad reclutados forzosamente en sus filas. 177. Porque la inexistencia de mecanismos efectivos de presión les ha permitido ejercer activismo en regiones de dominio cocalero incrementando posiciones estratégicas. 178. Porque su presencia en el Congreso articularía e incentivaría aspiraciones de regímenes totalitaristas internacionales en el hemisferio latinoamericano. 179. Porque su presencia activaría la capacidad intimidatoria y la influencia política de sus grupos llamados disidencias por los medios de comunicación. 180. Porque su presencia en el Congreso serviría como oxigenación a su estrategia totalitaria originada en actos contemplados en la Corte Europea de Derechos Humanos como terroristas. 181. Porque su presencia lubricaría conexiones diplomáticas con agentes del totalitarismo internacional desde la propia institucionalidad colombiana. 182. Porque su extradición resolvería las dudas sobre la parcialidad de la justicia colombiana en el tratamiento de los llamados grupos paramilitares y guerrilleros. 183. Porque su extradición como cúpula de la organización FARC establecería una necesaria diferenciación legal entre cabecillas victimarios y guerrilleros rasos reclutados forzosamente a través de prácticas de reclutamiento en todo el territorio colombiano que vienen a integrar históricamente sus filas. Razones culturales. 184. Porque es importante crear un precedente a las nuevas generaciones para que no haya una confusión de su historia criminal y de la historia institucional y no institucional del país. 185. Porque es necesario establecer con claridad que tanto ellos como los paramilitares y narcotraficantes pertenecen a la misma cúpula de producción de estupefacientes con distintas denominaciones. 186. Porque su permanencia en el país generaría una distorsión de la historia estratégica para iniciativas totalitaristas. 187. Porque no existe ninguna justificación fáctica que permita establecer diferenciaciones entre los cabecillas del paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla como responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad contemplados en los convenios de gineo. 188. Porque su permanencia en el Congreso les permitiría exponer construcciones normativas legitimizantes de procedimientos enmarcados como actos de violencia física o terrorismo taxativamente por la Corte Europea de Derechos Humanos. 189. Porque su permanencia en el Congreso les permitiría articularse potencialmente con miembros de otros grupos contemplados como terroristas presentes facilitando la construcción de relatos de división de clases u otros formatos justificatorios de acciones violatorias del marco legal doméstico. 190. Porque su poder político los convierte en veadores criminales de relatos sociológicos apologéticos de otros grupos en similares o iguales circunstancias legales desde el propio Congreso de la República del país. 191. Porque su poder político les da innecesariamente cabida al sistema educativo colombiano en condiciones de privilegio legislativo y de propaganda. 192. Porque su influencia sobre generaciones jóvenes desde el Congreso se incrementa exponencialmente con base en la exposición de ideologías con las que han falsamente justificado acciones contempladas como delictivas. 193. Porque su permanencia altera las prioridades cognoscitivas de la sociedad joven que tiene que radicalmente variar su ámbito de enfoque y centrarse en componentes científico-técnicos de validad real en la sociedad contemporánea y de aplicación en el mundo productivo. 194. Porque la financiación que les busca proveer el Estado pone en condiciones de asimetría de información iniciativas de origen civil. 195. Porque los beneficios en uso del campo electromagnético que les busca proveer el Estado les facilita desde las instituciones asimétricamente la labor de influencia de grandes masas de población en edad formacional en vulneración de iniciativas de sociedad civil. 196. Porque como está testimoniado en los días que anteceden, su permanencia facilitaría homenajes nacionales a personas con graves antecedentes de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que afectaría a la comprensión de la ciudadanía joven del verdadero contexto judicial e histórico del grupo. 197. Porque es una medida sensata como precedente para el ejercicio de gobiernos de asuntos de mayor urgencia. 198. Porque facilitaría la eliminación desde el gobierno de modificaciones institucionales sobre las cuales en la actualidad hay acalorados debates innecesarios por sus implicaciones sobre el orden político y por la posibilidad de crear nuevas jerarquías institucionales y constitucionales. 199. Porque sirve como ejemplo para grupos disidentes activos con expectativas irreales frente a su verdadera situación legal, doméstica e internacional. 200. Porque el país debe sacar de forma inmediata y ajustada a la ley problemas que no han permitido su desarrollo y que especulan injustificadamente sobre una posible modificación del marco institucional contemplado en la Constitución de 1991. Muchas gracias.